ah esperando vida los tres segundos de grabación de audio estamos bien por ahí y excelente pica la pancita y bueno gente muy bien hola gente de la web continuamos jugando first and contras al recon beer parte número no sé cuánto chucha así que yo simplemente le daré a cada partida del último punto control intervalo 5 evapuación punto ciego situación el operativo de fear ha liberado un rehen aldous by shop que afirma haber sido interrogado acerca de harlan wade uno de los investigadores jefe de armacham y el juego no me deja leer qué dice volvamos a la pantalla de carga y después volvemos a esto ahora sí podemos continuar habiendo leído toda esa mierda vamos a continuar el problema es que ellos rescataron al rehén y se lo llevaron pero yo estoy acá terrible solo bueno me dejaron solo estos bastardos no sé no se puede hablar como que hay trabajo en equipo acá salgamos área cerrada solo personal autorizado y todo eso como una muy bien y y y yo no estoy no yo no estoy y y estrategia de esquí de cintura Me ataca cuando No me voy, es que me tiraron una arena Me me Esa es mi situación Pero si me están hablando a mi Le están hablando a mis enemigos Pero esa es mi situación, me me entero Y ahora sigo en las Uh, linda arma ¿Qué fue el bastardo? ¿De dónde salieron todos ustedes? No me gustó tal Concha tu madre, no ¿Querés jugar con escopeta? Toma escopeta Me quedo con mi arma Este le puse nombre Se llama Katherine Y esta, esta se llama Catalina Y esta se llama Caterina Es bastante original por el nombre Vamos, Katherine No me excepciones No, no escopeta Catarina El objetivo está en el tejado No Tira un aeronato Bastardo, culiao ¿Quién les da autorización Para lanzarme Granadas? ¿Qué van a hacer creen? ¿Qué formados están De regla muertos? Bueno, no está tan muerto Voy a la manita ¿Dónde has cubierto? Siento Vi como un flasheo Como que me flashearon la cara No, concha tu madre No Me gasté cuatro botiquines En esa parte No, no, no es que tanto Eso fue por idiota Pero mira como se retuercen Cuando mueren Pero mira Se retuercen Los muertos En el río Yo no soy amenaza Yo soy tu amigo Concha tu madre ¿Quién me tiró Una granada? Ya fue el bastardo Que me tiró Una granada ¿Fuiste tú? Si no fuiste tú Si no fuiste tú Lo siento Te maté sin querer No 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 Estos tipos Que le tiran granada Todo lo que se mueve Con sus super armas Ultra Mega OP Y yo con una Penetrator Solamente Ni siquiera estoy usando Penetrator De hecho no Ya no se llama Se llama Katerine Se llama Se llama Penetrator Esta es mi Katerine Katerine Haz lo tuyo Señor Martillo Sota Martillo No Oli ¿Cómo está? ¿Sobreció? ¿Te escondiste? Ahí está Excelente Katerine Nunca me defraudas ¿Cómo está? Voy a abrirse un laderinto Ok, creo que por acá ya pasé A ver Por aquí Creo que es muy fácil con esto Vamos Katerine Me encanta ese nombre Vamos Katerine Última hora Sobre arma Un portavoz De la empresa Ha confirmado Cállate Me están siguiendo No pensé que se callan Así le disparaba Ok Eso fue genial Eso fue genial Cochete Lo siento amigo No le quería disparar Es que usted se atravesó Y iba caminando De verdad que no quise dispararle No con intención Julio Angelio Punto de control Al frente de un botiquín Ese tipo se me atravesó ¿Ustedes lo vieron? No Yo No 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 Yo no le voy a disparar Pero me obligó a salir Espérenme Espérenme Por la cresta Estoy acá Y mataron a Baisho Qué hermoso Y ¿De dónde disparaban? ¡Ese eran estos culones! ¿Y por qué me disparan? Se supone que son compañeros Yo estoy en su culo Allá arriba Tengo que explicar la cosa Está muy complicada la cosa ¿Y si le hago un oli? Con el oli Perfecto Headshot Concentración pura En un headshot Puta Me apliqué botiquín Sin querer Si estuviera con la otra metralleta Ya la habría matado ¿Quién me habla? No Era una trampo ¿Qué? No Escondíse 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 Corre Protégete No sé qué pasó acá, weón ¿Por qué la policía me ataca? Estoy de su lado, weones Pedazo de idiota Estoy de su puto lado ¿Por qué me salen Tantos sacos, weón? ¡No! ¿De dónde sale tanto huegonaje con torsionista, weón? Son todos iguales, parece el ejército de clones de Star Wars, weón Esa cosa fue complicada, lo admito Fue muy complicada ¡Caco! Bien, los hombres de Parley están buscando a la hija de Wade Vosotros buscad ahí a... ¡Está! ¡Sigue saliendo! ¡Aaah! ¡Cierto! ¡Aaah! ¡Bastard mierda! ¡Recarga, Caterina! ¡Recarga! ¡Oh! ¡Eso, Caterina! ¡Oh, weón! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue intenso! ¡Eso fue tan intenso! Bien, continuemos Vi a alguien ahí arriba ¡Agáchete, mierda! ¡Una baja! ¡Ayuda! ¡Oh, Paja! ¡No! ¿De dónde, dónde? ¿Dónde se le está el tubo de oraje? Amigo, ¿dónde está? ¡Tengo tres! Uno, tres por el pago que está detrás de las cajas. ¿Quién de los primeros auxilios? Está abriendo puertas. Salimos al techo. ¿Dónde hay cadáver? Cadáver encontramos. ¿Y por dónde me he ido yo, güey? Ah, aquí es donde están los cadáveres de estos... Paco de mierda, ¿dónde está a asesinar? ¿Y eso se supone que me va a hacer en el techo? Nada. Se supone que de aquí... Tengo munición... Y me voy. Bajamos a la puerta... Y de la puerta al piso. Así no me va a dar. Vamos por acá. Eso fue intenso. Complicado, por decirlo menos. Vamos por acá. Se supone que aquí mate a los tipos que estaban, ¿verdad? Sí, pero no me puedo confiar de estos. Hay cositas ahí abajo. Quiero bajar. Déjame bajar. Juego, no te pongas pesado. Déjame bajar. Gracias. No puedo pasar. Gracias, juego. Ayudas tanto. Ayudas tanto a mi partida. Gracias, juego. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo salgo? Así. Perfecto. Tiro arriba. Esto no es bueno. Está espacio muy abierto. Ah, pero por acá ya pasé. ¿Qué crees, Tom? Inception. ¿Tendré que ir a estos paneles de acá? No. ¿Por aquí? No. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Por acá. ¿Oli? ¿Cómo se les tiró el cuello hace, güey? Salga de ahí, compañero. Te veo en el Brasil. Creo que se murió. El compañero Paco ha muerto. Ya se puso la música de mierda, güey. Que me dice que puede salir alma en cualquier segundo. La idea de torturarme psicológicamente de esta manera, juego. Sufre, ¿verdad? Lo goza, ¿verdad, señor Martillo? Usted también lo goza. ¡No! Señor Martillo, ¿cómo no me avisó? Veo un tipo ahí. Sí, veo un tipo ahí. ¿Muerto? Veo gente muerta. El problema es que la mato yo. Le pegué en el bracito. Toma. En la patita. En la patita. En la cadera. En el potito. En la muerte. Me muero. Tendré que saltar a... Me dice concha, güey. A la escalera, a la escalera, a la escalera. Me gusta estar en el agua. Me dijeron una vez que hay algo en el agua y... Volve a entrar al edificio principal. Me saqué de la cresta, güey. Me caí, pero de lo lindo. ¿Qué fue eso? Oh, 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 oh. ¡Mu! Oh, mierda. Creo que... Algo hice mal. Pero creo que como que la explosión me siguió, güey. Y me mandó la cresta abajo. Pero bueno, salió esta cosa. Creo que yo quería. Oh, qué hueón. Explosión OP. De hecho, destruyó ya todo eso y lo hizo concha. Ah, pero ahora puedo seguir avanzando de frente. La idea era que disparar. Ok, creo que no fue tan buena idea dispararle a eso. Porque ahora está todo explotando, concha. Me asustó un ventilador. Excelente, juego. ¿Me hiciste? Me asustaste con un ventilador. La cosa que más necesito en estos momentos es que es un calor de mierda. Un ventilador. Tengo la espalda pegada al respaldo. Por el sudor. Y tú me tiras. Un ventilador. Me asustas con un ventilador. Con esto es tu idea, juego. ¿Disfrutas haciendo eso? ¿Qué te pasa? ¿Tienes orgasmos haciendo eso? Yo vine aquí a puro buscar esto. Lo retiraría, pero veo más camino allá así que voy a investigar. Ok, está explotando todo. Y me devuelvo. Y ahora se va a explotar. Está explotando todo en este lugar. Disparemosle a eso. ¿Se le dispara a eso? No. ¿Y cómo me voy ahora? ¿Qué debo hacer para salir de acá? ¿Qué es lo que quiere el juego que haga ahora? ¿Cómo quiere el juego que proceda en estos momentos? Te complica la cosa. Te complica. Vamos a ver. Solamente el juego que quiere que yo venga por acá. Y que haga algo acá. ¿Pero qué? No tengo cómo seguir avanzando. Si me mando abajo después. Ah, sí, por ahí. Bravo, juego. Bravo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Al piso, futa al piso. No sé por qué uso la escalera. Cuando pude seguirme saltando. Seguridad primero. Ok, hay fuego que no me deja pasar. Hay electricidad que no me deja pasar. Es cositas de allá que no me interesan. Ah, no. Esto por ahí ya pasé. Y ahí, ¿cómo detengo el fuego? Tiene que haber alguna especie de válvula. Se le dispara esa válvula. No pasa nada. Ah, 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 ah. Me quemo. Ahora se va a caer lo a lo bruto o no. Morí. Ok, no había que hacer lo a lo bruto. ¿Cómo va a ser eso? Seguramente tengo que cortar el gas en algún lugar. Pero, ¿dónde? ¿Aquí? No puedo cortar el gas acá. Claro, que todavía no paso para allá. Ya, entonces tengo que ir. Vuelvo. Corto el gas. Y puedo pasar. Debe ser eso lo que el juego me está diciendo que haga. Y vamos a ver de nuevo la hermosa explosión de este lugar. Genial. Ahora vamos de vuelta. Ay, dame. No. No. Entonces es que mierda quiere que haga el juego. Si usted cerra la tubería de gas y no funciona. Que tengo que hacer. No lo llevo. Ya hay que hacer. Ya no lo llevo. Vamos abajo. Que estemos lo de nuevo abajo. No puedo cerrar acá. Lo que hay para allá abajo. La muerte. Eso es lo que hay para allá abajo. No es muy alentador, debo decirlo. Y por aquí no hay nada. Que me indique. Qué hacer. Estoy seguro que por ahí podía. Voy a cortar el gas. Y para allá no puedo pasar. Porque me voy a morir quemado. Pero ya tampoco puedo pasar. Porque también me voy a morir quemado. Ah, por abajo. Me corté por acá. Genio food. Genius. Al bajo. Al piso food. Al piso. Piso food. Hacia mi madre. Alma. Buen trasero. Señor mortillo. Explícame qué está pasando. ¿Por qué no se mueve, señor mortillo? Gracias por moverse. Ah, espera. Detuve la partida. Por intentar recargar mal. Y aún así debería poder cerrar. Cortar el paso del gas. Cortar el paso del gas. Y retirarme. Acá ando haciendo carrer. No. Joder. A ver lo que me encontré. Espera, por aquí es por donde alma tiro eso. Así que. Al piso food. Al piso. No mires adelante en ningún momento. ¿Dónde llegué? ¿Dónde estoy, güey? Ah, estoy acá. Perfecto. Vamos por acá. Ahora sí puedo pasar. Pues viejo. O estoy sudando como loco y estoy creando. ¿Qué pasó? ¿Fettle? La dejaron en la oscuridad. Pero Fettle, yo no conozco la historia de alma. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Entre tú y alma me tienen así. Entre tú y alma me están peloteando. Para allá. Para acá. Y me tienen un tanto cagado de miedo. De hecho, estoy sudando mucho en estos momentos. Una mezcla entre el terror y el calor. Fettle, compañero. Yo sé que podemos solucionar las cosas hablando. Si piso acá, no pasa nada. Yo sé que podemos solucionar las cosas hablando, compañero. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de asustarme? ¿Ah? ¿Cuál es la idea de que me pegue mis pequeños grititos y tire su pequeñísima chucha? ¿Cuál es la idea, Fettle? ¿Ah? Conche tu madre, una pendeja. Acaba de gritar en el patio que está afuera. En la plaza que está afuera. A mí me pasa. Y me asustó. Es que le alma la pendeja. Los dos caminos llegan al mismo lugar. Que es aquí. No pienso bajar ni en pedo. Podría abrir. Mandarme alguna cagada, digo yo. O sea, explotar algo, no sé. ¿Y ahí qué saco haciendo eso? ¿Qué saco de bueno haciendo eso? Se abrió eso. Ok, ya no lo puedo hacer. A ver, si miramos bien el agua. Está esa rejilla que parece que se abrió cuando ya abrí el agua. Pero si me tiro voy a morir. No. Me tenía que tirar al agua. Y no me ahogó. Qué maravilloso es esto, loco. Vamos, arriba. Metralleta en mano nadando, wey. Así nadan los verdaderos soldados, wey. Con la metralleta en la mano. Perfecto, estaba al otro lado del mundo. Está calmado todo, está muy tranquilo todo. Punto control. Se acabó la tranquilidad. Tenía que hablar como idiota. Tenía que hacerlo, tenía que decirlo, ¿verdad? Me voy a quedarme callito. No. Perfecto. Nada. Pero el frame se me formaba la cresta. ¿Y por qué volví acá? ¿Y por qué volví? ¿Y por qué volver acá? ¿Y por qué volví? ¿Por qué tenía que volver acá? Ya no entiendo nada de lo que pasa acá, viejo. No entiendo nada de lo que pasa acá. No entiendo dónde tengo que ir. Eso es lo peor. A menos que por acá también se haya abierto una rejilla, una escotilla. ¿Cómo está solo esa? Vamos de nuevo. A ver, investigamos bien el agua. No hay nada más. Me gusta que era. Ay, Dios mío. No me gusta tener que nada por el agua. Salgamos. Ya. ¿Qué juego quería que yo viniera acá? Se fue que preguntarse eso. ¿Por qué el juego quiere que yo...? Ah, ahí está. Por eso el juego quería que yo viniera acá. Para que diera el poder. Para que diera la luz. Así como Dios creó la luz, yo la doy. Vamos por acá. ¿Y cuál es la diferencia ahora que hay la luz? No tengo idea. Ahora que hay la corriente. No noto diferencia, man. ¿Qué quiere el juego que haga? ¿Qué mierda es lo que quiere el juego que yo haga? Bueno, no entiendo, viejo. Ok. Eso responde a mi pregunta. Me tiraron flor de grana en los cinco. No, hay una de estos huevos. ¿Oli? La gente tendrá que no matarme cuando hago eso. Mira, si estuvierais solo me acercaría con la escopeta y te matarían cinco segundos. Listo, muero. O el tema de rabia. No sé si me armas pegan menos o ustedes son más débiles ahora. No deberían haber más tipos por acá. No, ya. Cállate, fútbol. Hay más tipos por acá. Hay una pierna. Qué hueá, bueno. Qué hueá suena. Qué es lo que suena. Cállate ese puto sonido, bueno. Ah, oh, no. Qué mierda, no, no quiero entrar ahí, bueno. Ok. Creo que era la pierna que se acaba de desintegrar. Creo que eso era lo que sonaba tanto. Oh, perfecto. Y terminamos, bueno. Oh. 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 Eso fue intenso, gente. Fue muy intenso. Ya. Leemos el intervalo y decimos. Intervalo 6. Intercepción. Sayonara, imbécil. Sayonara. Va acá. Situación. El operativo de combate de Fear ha reaparecido tras permanecer un tiempo sin contacto. El coordinador de Fear ha localizado a Paxton Fettel en el extremo opuesto de la zona de investigación. Misión. El operativo de Fear atravesará la zona de investigación para interceptar a Fettel. Todo eso pasará en la siguiente parte de First Encounter Assault Recon Theater. Así que, gente, muchas gracias por ver. Agradezco comentarios, suscripciones, que compartan el video, que lo añidan a favoritos, 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 que lo añidan a me gusta. Agradezco comentarios, que lo añidan a mi autochipo todas esas mierdas. Hoy, bueno, capítulo que ya me asusté, me llevo un sustito, eso no es bueno para mi coco, no. Pero, bueno, yo me retiro. Muchas gracias por ver, gente. Adiós. Vamos a ver, cochete, vale. Pero sayonara, iremos a matar a Fettel por fin. Gracias.